Buena partida, chicos. Sí, buena partida. Buena partida. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Ok. Nueve, siete. Ok. Cinco, ocho. Ok. Cuarenta y una. Ok. Cuarenta. Cuarenta. Cierto, cuarenta. Ok. Sesenta. Ok. Sesenta y una. Cien. Cien. Ok. Nueve, tres. Ok. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Ok. Son diecisiete. Son diecisiete, veintiuna. Veintiséis. Ok. 4 o 5 Hilari Era 29, estaba en el 17 En el 5 y en el 7 Y en el 7, sí, sí 29 Vale, vale Ahora sí que me cuadra 4 o 5 Sí, sí Joder, 20 20 Dardo Buena Buena Buenísima Sabe Hilari 140 Ok 60 Ok Bien 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 28 28 28 Ok Muy buena 5 5 9 Ok 9 9 9 9 8 Ok 17 17 17 de resto 10 8 10 9 9 10 11 8 11 11 11 12 12 12 13 14 36 36 ok hostia pasado Pedro 30 ok Dardo Dardo con el tercero sale Enric 60 81 ok ok 100 ok 85 ok 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 100 ok 96 ok 45 ok 41 ok 40 40 40 ok 70 ok 41 ok ok 43 ok 95 95 ok ok son 29 31 ok 10 puntos ok joder pues 14 ok dardo con el segundo dardo salí y lari vale, va 140 ok 60 ok 60 ok 60 ok 22 ok 60 ok 60 ok 45 ok 9 9 9 ok 7 7 8 ok 60 Ah, no, 5-8, perdón Ok Claro, con ese primero Con el segundo Ay, perdón, con el segundo Sale Enric 60 Ok 4-5 Ok 27 Ok 9-9 Ok 61 Ok 28 Ok 41 Ok 134 Ok 60 Ok 60 Ok 70 Ok Ok 5 a 9 Ok 60 Ok Joder Son 33 34, 35 Ok Ok 9, 7 ¿Qué tienes? 18, triple 18 9, 7 Pronto 9, 9 me parece, ¿no? 18 puntos te quedan Sí Dardo Dardo con el tercero Oh En dos dobles, eh? Molt bé Salve, Hilari 5 a 8 Ok 60 60 Ok 41 41 Ok 100 100 100 Ok 83 83 Ok 96 96 Ok 26 Ok 4-5 8-2 8-2 8-7 ok son 48 124 126 126 124 126 puede ser son 48 126 126 correcto perdón doctor hoy 5 4 ¿Ok? ¿Cero? ¿Ok? Lardo con el tercero Lardo con el tercero Tío puta, con el último Salve a Enric La buena La buena por ti de Enric 60 60 Ok 5-9 Ok 8-1 Ok 4-1 Ok 60 Ok Joder 20-25 Ok 140 Quítame el primer Dardo El de abajo Correcto Ok 26 Ok 67 Ok Ok 4-5 Ok Ok 3-7 3-7 3-7 Ok Ok 40 40 Ok Ok 3-7 3-7 3-7 Ok 3-7 Ok 3-7 Dardo con el segundo